Pásamela a usted, ey, pero ya está prendido, las mujeres andan sin marido. Pásamela a usted, ey, pero ya está prendido, las mujeres andan sin marido. Oye, this guy over here, this demo, has said, ladies and gentlemen, Johnny Santos. You're not going to insult el Johnny Santos. Tú no me vas a faltar respeto. I don't know who you're pointing at, but you're sitting there too. You could have done a better job. So, mi gente, mi nombre, shut up! Mi nombre, el dueño, el jefe. I'll wait. El Johnny Santos in English and in Spanish, dumbass. So, you're a member of Menudo How? Or as your opponent, the J.C. Jorology. So, now as I was saying, since your opponent called Jimmy Mario Lopez of Saved By The Bell, why don't we bring him out? Now, the jaded angel himself, Draven Blaine! Hey! Hey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡A slap right in the back of the head! ¡Oh! ¡What a match, guys! ¡BJ Dammit, bro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Oh, that's it! ¡Great right count for the great point! ¡And the referee's free count! ¡R formation! Rompena por cño ¡And your winner! ¡ihatse! que loco con este tigre que no se loja la manguera dime mani, me cosieron la boca a mi no se espumar yo es es tuya la juzga, autor de juzguero el no suelta la manguera el loco, mierda que gana hey once again su ganador el dueño el jefe el Johnny Santos y todos ustedes me lo pueden mamar muchas gracias I'm not 100% sure what he said yeah, Michael Ellery can you translate what he just said? he said SMD that's all he said, SMD are you sure? it sounded like a lot he definitely definitely said that I'm just curious oh well